¿Qué significa soñar que algo le pasa a mi hijo? Pues en este corto video te lo voy a explicar. Corre introducción. Hola a todos, mi nombre es Juan David Arbeláez de SoñarSoñar.com y este canal ha sido creado para interpretar el significado de tus sueños completamente gratis. Y si quieres que interpretemos un sueño para ti, entonces presta atención a este video y al final te explicaré cómo hacerlo. ¿Qué significa soñar que algo le pasa a mi hijo? Lo primero que hay que dejar claro es que los sueños solo representan nuestros propios temores y que además nadie los controla, además de que pueden terminar siendo exagerados o violentos. Habiendo dicho esto, como padres es muy normal soñar con los hijos y que les pasa algo. ¿Quiere esto decir que algo malo va a pasarles? ¡Para nada! De nuevo, este sueño tiene que ver con tus propias emociones y en este caso obedece a tu deseo como padre de que nada malo le ocurra a este hijo. Ningún padre quiere que a sus hijos les ocurran cosas ni que sufran y hay ocasiones en que vemos que ese sufrimiento es inevitable. Cuando le rompen el corazón, cuando recibe una mala noticia, cuando en algo no le va tan bien. Todo eso es parte de la vida. Y aunque como padres quisiéramos que ellos no pasaran por situaciones como las que nosotros hemos vivido, el soñar con que algo le pasa a tu hijo es solo tu mente diciéndote que aceptes que cada quien debe seguir su camino y aprender sus propias lecciones. De nuevo, nada malo va a ocurrir. No importa qué tan real o violento haya sido lo que sucedió, tu sueño solo tiene que ver con este deseo de que todo le salga bien y que no sufra. Algo que, como padre o madre, es normal que desees sobre todas las cosas para tus hijos. Solo reflejan tu propio estado emocional y lo que quisieras evitar o que quisieras que ocurriera. Mi nombre es Juan David Arbeláez y si quieres que interprete un sueño para ti, entonces dale me gusta a este video, suscríbete a este canal y déjanos un resumen corto, muy corto de tu sueño en los comentarios. Yo personalmente atiendo todos los sueños que quieren que interpretemos. Esa es la diferencia con otros canales de interpretación de sueños. Cuéntales a tus amigos sobre nosotros para que también podamos interpretar el significado de sus sueños. Diles por Facebook y WhatsApp y con ello nos ayudarás a crecer. Eso es todo por ahora, nos vemos pronto, suscríbanse y a soñar en grado. ¡Suscríbete al canal!